¿Cuál es el valor del lote social en 300 módulos fiscales? ¿Cuál es el valor del lote social en 300 módulos fiscales? Más si es que se logra concretar todos los desarrollos que ha venido prometiendo el actual Intendente, obviamente es necesario. Ahora, lo cierto es que también es importante poder debatir esta norma con una diferenciación geográfica porque si no estaríamos también generando otro tipo de especulaciones. A ver, para que se entienda el planteo. Bueno, podría mañana en el marco de un emprendimiento hotelero, el municipio va a obtener una serie de lotes sociales. Y hoy 9 millones, yo sé que por ahí puede sonar mucho, pero en términos inmobiliarios es un valor muy bajo que estaría al lado de un gran emprendimiento hotelero. Eso puede generar una especulación muy grande. Sí, efectivamente. Por eso nosotros venimos diciendo, hoy va a estar presente por lo que nos han dicho el Instituto de Tierras y Viviendas, así que vamos a dar el debate con ellos sobre lo que ellos piensan en ese momento. Nosotros hemos acercado esta propuesta de poder diferenciar las zonas en relación al valor que tiene cada zona y también la cercanía a los servicios y lo que es mucho más fácil. Bueno, eso también es evaluado al momento de poner este monto. Pero bueno, en principio ha hecho la modificación al Ejecutivo, ha traído una propuesta. Esa propuesta es de 300 módulos fiscales. Por eso decía, sostenemos que la actualización es necesaria. Después veamos cómo, si es aceptada esta propuesta, que es para mí superadora, de poder hacer ese diferenciación.